Hola, soy Lucy Lara, soy la autora del libro Estilo y Poder para conocer las reglas de la moda y después romperlas y gozarla. Y te quiero invitar a ti, a tu mami y a la mami de tu mami a comprar en su propio closet. Miren, imagínense que ustedes tienen una blusa sencilla y deciden ponerse el collar que siempre les ha gustado, que es tipo ético, pero piensan, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para darle otro tipo de tema a este mismo outfit? Bueno, pues yo le sugeriría volver a su closet y encontrar a lo mejor algunas perlitas. Miren, por ejemplo, este collar es de cuentas y tiene, pues, dos escobetillas y para darle un poco de color, volví a mi closet y me traigo este otro collar. Y entonces queda básicamente algo totalmente distinto. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de eso queremos hacer, inventarnos algo con unos broches? A mí me gusta los broches que son protagónicos, porque tienden a hacer las cosas mucho más como tipo formal. Entonces, imagínense este broche, lo que puede hacer para una noche en este outfit que traigo yo. Lo podemos llevar aquí, como sería tradicional, o lo podríamos llevar aquí y convertirse básicamente en un punto focal que nos acinture. Lo mismo sucedería con este. Este es un broche que puedo yo ensartar y me permite básicamente acinturar mi blusa, tal cual. Y si nosotros lo que queremos es un poco de color, nada mejor que una mascada. La mascada siempre va a tener el recurso del colorido, de la acidosidad y le da totalmente un look diferente a tu outfit. Entonces, este es un triángulo, lo vamos a poner así. Y queda completamente distinta a nuestra blusa. Y también puede ser una mascada larga. Una mascada larga tiene la ventaja de que la podemos hacer así. pasa por acá, pasa por acá, y nos queda una mascada completamente distinta. Y también se puede usar, obviamente, como cinturón, que siempre será muy divertido para poderle dar un toque final y acinturar nuestro outfit todos los días. Espero lo hayan disfrutado. Estilo y poder, Lucy Lara. Bueno, vamos a ver cómo no es así. Gracias.